Fiscal Heidi Velázquez ha sustentado todos los términos referentes a este proceso. Fiscal, bueno, usted ve la población, hay una presión inmensa de la población carguacina, consternados ellos. ¿Cómo concluye esta primera parte, toda vez que el juez ha pedido una hora y media para la sentencia de la prisión preventiva? Bueno, por lo realizado durante toda la investigación el día de ayer 22 de diciembre, se tiene que la Fiscalía ha recabado los suficientes elementos de convicción para solicitar que se declare fundado la prisión preventiva. Por ello, la Fiscalía se siente tranquila ante la emisión que tendrá el juez de investigación preparatoria, declarando como indicado fundado la prisión. Ahora, había un tema donde se refutaba, la defensa pública mencionaba, no se le tiene que considerar, no se tiene que considerar seis meses la prisión preventiva, señora fiscal. ¿Cuál es el concepto de ustedes? Tal como se ha indicado y se ha sustentado, hay diligencias pendientes a realizarse, tal como las muestras de ADN que se podrían encontrar en el cuchillo, pericias biológicas, pericias psicológicas, psiquiátricas, ya que se sabe que acá en Carahuas no se cuenta con un psiquiatra que pueda examinar al imputado. Por lo tanto, lo solicitado por la defensa técnica es muy poco tiempo a realizar estas diligencias. Asimismo, quiero indicar que este código procesal penal establece que no solamente la pena a solicitarse para la prisión preventiva debe de ser de cuatro o seis, puede ser hasta nueve meses, lo cual durará hasta la etapa del juicio oral. Ahora, ¿para la fiscalía es culpable este sujeto? Claro, nosotros tenemos los suficientes elementos de convicción y así lo sustentaremos hasta el final, ya que este hecho no va a quedar impune, ya que hemos trabajado como lo he indicado y sabremos que al final habrá una sentencia no menor de 30 años para el imputado.